Mire que ya tenemos en la línea a Adriana Chávez Tejada, presidenta de la coalición de pensionistas independientes del estado de Veracruz. Recordará usted que en los medios se ha manejado el que el gobierno del estado dispuso prácticamente de 700 millones de pesos que conforman estas reservas del Instituto de Pensiones del Estado, el IDE, y que Antonio Gil García, que es contador público auditor de la Facultad de Comercio y Administración de Jalapa de la Universidad Veracruzana, ha comentado. Adriana Chávez Tejada, ella representa prácticamente a 800 pensionados que no habían recibido sus dineros y que se les ha venido pagando de manera tardía. El día de hoy la tenemos en la línea porque ella desea expresar lo que está sucediendo en Veracruz, nos pidió el espacio, y también hacernos la reflexión de qué es lo que está sucediendo. Adriana Chávez Tejada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco que nos den este espacio. Nosotros somos, como ya lo dijiste, la coalición de pensionistas independientes del estado de Veracruz, y tenemos cinco años luchando porque nos paguen nuestras pensiones a tiempo. En diciembre del año pasado se dio una situación terrible en la que estábamos a 21 de diciembre y a 500 y pico de personas les debían el mes de noviembre. Además, se han ido jubilando personas en 2014 y 2015 y no les pagan las pensiones el año pasado, todavía no les pagaban a los de 2014 y 2015. A ver, cuéntanos un poquito, Adriana Chávez, porque la percepción que se tiene y de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador es que le cuesta mucho al estado de Veracruz estar manteniendo a todos los jubilados. Sí, una cosa, no nos mantiene el estado, ¿sí? Nosotros cuando fuimos trabajadores, durante 30, 40 años, estuvimos cotizando al Instituto de Pensiones del Estado, IP. O sea, el dinero es del ahorro de ustedes mismos. Sí, exactamente. Además, el patrón de cada uno aportó una parte. O sea, ese dinero no es que lo esté poniendo en este momento el gobierno del estado, es dinero que se fue acumulando, se fue juntando y de alguna manera se metió a inversiones productivas y ese dinero no solo debe estar ahí, sino que debe haber crecido, ¿no? Debería estar allí. En 2015 había 5 mil millones de pesos y ahora, en 2016, hay 750 millones que se supone que ya le entregaron al gobierno a cambio de dos estadios, un estadio de fútbol, uno de béisbol y un acuario. O sea, de los 5 mil millones que debieron haber crecido y se debieron haber multiplicado para que ustedes tuvieran la forma honesta de vivir, ¿el gobierno los desapareció, los convirtió en 700 millones? Mira, el gobierno y la gente que está manejando al IP, en el Instituto de Pensiones hay un consejo directivo y ese consejo directivo es el que toma las decisiones acerca de las inversiones y del dinero, etc. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman siete representantes por... Estamos perdiendo la señal, ¿eh? Adriana Chávez Tejeda, ¿me escuchas? Es que se empezó a cortar, ¿eh? Sí, te escucho. Ah, bueno. Entonces, lo conforman ese consejo directivo siete representantes del gobierno del estado y seis dirigentes de los sindicatos más grandes de Veracruz. Sindicatos de trabajadores del estado, de burocratas, de profesores municipales, en fin. Educación y estos profesores de la universidad también y estas personas tienen algunas cuarenta años de estar en el consejo directivo sin rendir cuentas a nadie. Entonces, ahí tienen su coto de poder, ¿no? Sí, exactamente. Nadie los muere de allí, son inamovibles y lo que hacen, lo hacen como si fuera su dinero. Adriana Chávez, leía unas notas al respecto de Veracruz, donde habían incursionado, tengo entendido, no sé si es en las oficinas de ustedes, si se habían robado una computadora. Sí. ¿Dónde tienen toda la base de datos de los pensionados que están afiliados o que están con ustedes? Sí. Es esto, ¿cómo es posible que hayan llegado y nada más se roben la computadora? ¿Ya presentaron denuncia? Sí, cómo no, ya presentamos denuncia, ya fuimos con el abogado que es nuestro asesor a presentar la denuncia, pero estamos a 72 horas del hecho y no han pasado los que tienen que hacer el peritaje. O sea, el Ministerio Público simplemente dándole enlaces. El Ministerio Público no ha pasado. ¿Y ustedes qué consideran, de acuerdo a lo que vi, que pudiera venir del gobierno de Javier Duarte? Sí, mira, pues nosotros pensamos que es una represalia. Nos han tratado muy mal en esta administración, desde que empezó esta administración, con el pago de las pensiones. Sí protestó. Se está cortando mucho la señal, señor Tobón. Bueno. Sí, te estoy escuchando, Adriana Chávez, nada más le estoy pidiendo aquí al área técnica que por favor nos actualizan bien tu señal, porque se está perdiendo. Ah, bueno, perfecto. ¿Sigo? Sí, por favor. Ajá. Entonces protestamos porque esto está en el derecho humano, que es el derecho humano a recibir la pensión, y nos golpean, y nos desalojan del centro de la ciudad. Y ahora resulta que entran a nuestras oficinas y nos roban computadora. Nosotros les damos lecturas que tratando de explicarnos lo han hecho. Está muy mal la señal, se nos está cortando mucho. Adriana Chávez, ya de alguna manera lo que tenía que preguntarte y lo que nos has comentado, nos deja un panorama muy claro de lo que está sucediendo en Veracruz. Me hubiera gustado, no sé si me alcanzas a escuchar todavía. Sí, sí te oigo. Me gustaría saber cuáles son las acciones que van a tomar próximamente. Sí, mira, acabamos de tomar una acción el 7 de este mes, que fue entre las 338 quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero esas mismas quejas las vamos a ir a entregar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos próximamente, en el mes de abril, y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos. Bien. Bien, te agradezco muchísimo, Adriana Chávez Tejeda. Te prometo que vamos a estar al pendiente de lo que esté sucediendo. Y le voy a pedir a Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha y colaborador del periódico El Punto Crítico, en este espacio, para que esté al pendiente de la información que están ustedes generando y de lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A la orden. Y eso es lo que sucede en Veracruz.